Efectivamente, buenos días, Jackie, televidentes de noticieros hoy mismo. Estoy ubicado exactamente en la CEA 4, a la altura de Cofradía y en la salida de la aldea Rancho Manacal, donde ha iniciado esta protesta a las 4 de la mañana por parte de pobladores de 28 comunidades exigiendo mejoras y la construcción de obras inconclusas. Aquí lo que ellos están manifestando en este sector y por eso han bloqueado toda esta carretera y este sector productivo del país, el tráfico está desde San Pedro Sula hasta Cofradía y lo que ellos han manifestado es que, urgen, necesitan la construcción de este importante puente en este sector de Valle Escondido, en el sector de Rancho Manacal, porque aquí se quedó solo en promesa, han mencionado ellos, y que no van a ceder, no van a desistir de esta manifestación hasta que alguien de la Secretaría de Infraestructura y Transporte se haga presente a este lugar, porque ustedes necesitan la construcción de este puente, han manifestado. Buenos días en vivo a través de noticieros hoy mismo. Sí, buenos días a toda la población de Honduras y a la población del sector de Cofradía, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos tomado una decisión como pobladores de que no nos vamos a mover de aquí mientras no venga el ministro. Queremos al ministro, a Octavio Pineda aquí, que venga y lo vamos a llevar a ver el puente y que el motivo por el cual nosotros estamos luchando aquí. Tenemos casi cinco años de estar en una lucha férrea y hasta el momento no nos han resuelto nada. Sí, bueno, son más de 28 comunidades de este sector, ¿verdad? Sí, de 27 a 28 comunidades, son unas 50 mil personas que habitamos en el sector y es lastimoso, sinceramente, tener que decirlo, pero la verdad que con eso de ETA y OTA los vino a destruir todo lo que se había hecho en los años 80 y ya tenemos varios tiempos de estar luchando por esta causa del puente y entonces hoy es el momento que el ministro haga acto de presencia y aquí lo esperamos para que nos dé una respuesta positiva. ¿Cómo es la situación cuando vive? Es tremendo. Hemos tenido, la verdad, han puesto lanchas, ya han habido personas que se han ahogado en el río debido a... porque usted sabe cuando crece el río Chamelejón, el caudal es tremendo, ¿verdad? Entonces, la necesidad es urgente y ya ocupamos que comience lo que es el puente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿cuál es su nombre? Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, lo que está sucediendo exactamente... Bueno, hay tres tomas, hay tres tomas de carretera en este sector. La primera en el río Machahuala, la segunda exactamente en el tránsito de Confradía y la tercera que se ubica en Vida Nueva. Todos, todos, todos son parte de estos líderes de movimientos de las diferentes zonas de este sector. Caballero, cuénteme un poco más la situación, porque había un proyecto ya establecido que quedó inconcluso y también es parte de esta manifestación. Muy buenos días a todos, usted, el auditorio. Pues sí, tenemos el proyecto con el ingeniero Mauricio Ramos, exministro de la SID. El proyecto es Libramiento San Pedro Sula e Interconexión Municipal. Tenemos cuatro carriles que van a topar, digamos, con los cuatro carriles que vienen de la entrada a Copán, hacia Anaco, a salir a las vías del río. Un proyecto que está bien avanzado. En mes de junio del año 2023 tuvimos la última reunión con el ingeniero Mauricio Ramos y nos recalcó que de junio a diciembre era para permisos ambientales y licitaciones. Entonces, ahora viene el nuevo ministro. Le hicimos una llamada y le preguntamos por dicho proyecto y nos dijo que no tenía conocimiento, que el ingeniero pasado no había hecho nada y que nos esperaba entrego para empezar de cero. No es posible que empecemos de cero un proyecto que ya está bien avanzado. Bien, muchas gracias, impresiones por parte de los representantes y líderes de este patronato de Valle Escondido, Rancho Maracal y 28 comunidades que conecta con el departamento de Santa Barbara. Pendientes de más contactos informativos desde la CA4. Para Noticieros hoy mismo, buenos días.